Oferta de casa en venta, sobre 360 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, en planta baja, próxima a la avenida Juan de la Rosa, cerca a mercado, condominios y diversos comercios. Entre sus ambientes cuenta con tres dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje techado amplio para cuatro vehículos, dos patios, dos jardines. Además, cuenta con departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, ofertable, 200 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.